Hola que tal, aquí estoy de nuevo. Hoy les tengo el review de esta base de aquí que es nueva, es de Stilother y es de la franquicia Double Wear. Y esta es la Double Wear Sheer Longwear Makeup con un SPF de 19. Y esta base viene siendo una versión ligera de la Double Wear, pero ya teníamos una versión ligera de la Double Wear, que era esta, la Double Wear Light. Pero voy a ver hoy en qué se diferencian, porque definitivamente tiene que haber diferencias entre una y otra. Yo creo que esta de aquí viene a sustituir esta, pero esta tiene un seguimiento de culto y no creo que Stilother la retire. Pero sí es verdad que esto está desde antes de Matusalén en el mercado y la tecnología en cuanto a bases de maquillaje ha cambiado mucho. Y esta, aunque es una versión light y es ligera y es agradable y a mí me encantó, tengo que decir que hay bases más ligeras ahora que le pueden poner el light. Entonces esto viene siendo yo creo que el reemplazo de esto, pero mientras esta siga vendiendo bien, yo creo que Stilother no la va a retirar. Pero si están buscando una versión light de la Double Wear, yo definitivamente creo que esta sería la opción más nueva con nuevas tecnologías y más ligera. Pero eso lo vamos a ver en el review, para eso estamos haciéndolo. El precio es de $43 dólares, es un precio normal para las bases de Stilother. Yo lo compré directamente en la página de Stilother, aunque ya está disponible en Sephora y supongo que en los demás puntos de venta de Stilother. Yo lo compré en Stilother porque normalmente ellos siempre te mandan algunas muestras, algunos regalos y tal cuando compras y por eso la compré ahí. Tengo que decir que esta es la primera vez que me la pongo, o sea que es un review slash primeras impresiones, lo que voy a hacer en el día de hoy. Y voy a darles luego un update final. Mi piel es mixta con la zona de bastante grasa, sobre todo ahora en verano, y el resto es normal. Mi tono en la Double Wear regular es el 4N2 Spice Sun y ese fue el mismo tono que yo compré en esta base de aquí. Yo la tengo puesta ahora mismo, ahora vamos a ver la demo, pero es mi tono definitivamente en las bases de Stilother. Y esta base nueva viene en 26 tonos. El SPF de 19 por mí se lo podrían haber ahorrado, pero yo supongo que ellos harán sus encuestas y preguntarán, ¿quieres SPF en tu base? Y mucha gente dirá que sí y por eso lo han incluido. Pero como con la mayoría de las bases, el SPF que tiene esto no es suficiente, sobre todo por la cantidad que te aplicas para cubrir tu cara y protegerla de los rayos solares. Entonces yo pondría mi protector solar y van a ver en la demo que yo me aplico antes mi protector solar y encima del protector solar pongo esto. Y luego pues usaría esto como un refuerzo del protector solar que me da color y eso es tan tan ligero que no van a notar que la piel se ve cargada. Si usan un buen protector solar, esto y el protector solar combinan de maravilla. Pero vamos a ir con la demo y así ya ustedes ven cómo se aplica y cuáles son mis primeras impresiones. Y voy a empezar este review colocando protector solar porque muchas veces me preguntan cómo funciona la base con el protector solar. Y yo voy a aplicar este hoy que es el Safe On Light Sun Serum SPF 50 de AHC. Y este es un protector solar que es en un formato como de serum que yo sé que no me va a dejar ningún tipo de rastro blanco. Y esto lo voy a aplicar en toda la cara. Y ahora le voy a dar un minuto para que esto se absorba bien en la piel y mientras les voy a ir diciendo lo que pone Estilo de esta base de aquí. Esta base pone aquí que es súper ligera, que se siente fresca en la piel, que es un acabado mate. La piel se ve saludable, se ve natural, se ve auténtica. La piel se ve visiblemente perfeccionada y se ve como difuminada. Una fórmula indetectable que mejora la apariencia de la piel con una cobertura natural, que unifica el tono, que suaviza la superficie de la piel. El color no cambia, o sea que no oxida. Es ligera, confortable, se te olvida que la tienes puesta, resiste la humedad, tiene SPF y antioxidantes. Y qué más, también, o sea, esto pone de todo. Esto tiene muchísimas, muchísimos beneficios según pone Estilo de aquí. Viene en tres subtonos. Viene en el C, que es el cool, o sea el frío. Viene en el N, que es el neutro. Y viene en el W, que es el warm o cálido. Y luego ponen una lista aquí en la página de todos los beneficios. Y aquí pone que dura 12 horas en la piel. Las 12 horas dura el color intacto sin cambiar. Dice que no se cuartea, que no acentúa la apariencia de los poros, que es libre de aceite, que unifica el tono, que tiene protección antipolución, que resiste el sudor, resiste la humedad. Sirve para todos los tipos de piel. Está probada por dermatólogos, por oftalmólogos. Es no comedogénica, no tiene fragancia, no tiene parabenos, sulfatos, colores sintéticos o aceite mineral. O sea que Still Other no es catimado con esta base y es como todo lo que la gente se queja de las bases, ellos lo quitaron de esta para crear la base perfecta. Eso lo vamos a ver. Esto es una primera impresión, como les dije al principio. Entonces vamos a ver qué tal. La caja es esta. Viene en la caja típica de Still Other con este azul y dorado, que a mí me encanta. Y luego el empaque es este. Tengo que decir que es un poquito más pequeña, más compacta de lo que yo pensaba. Pero a mí me encanta este empaque. Esto te cabe perfectamente en un bolsillo. O sea, te cabe perfectamente en un bolsillo. Y esto para viajar es maravilloso. Es un tubo de plástico que puedes exprimir al máximo. Puedes sacar cualquier gota que quede dentro. Lo puedes sacar y la tapa es dorada. La verdad es que el empaque es sencillo, pero se ve al nivel de Still Other. No se ve como barato. Y luego se dispensa por aquí. Entonces vamos a aplicar esto con una brocha. Yo tengo el tono 4N2, que es mi tono en las otras bases de Still Other. Y esta base, como pueden ver, es bastante líquida. Va bajando por aquí. Se siente ligerita, mucho más ligera, obviamente, que la Still Other Double Wear regular. Y voy a utilizar esta brocha, que es la 47 de Sephora, porque yo estas bases que son tan ligeras, siempre las aplico con brocha para sacarle la mayor cobertura posible, porque la esponjita, aparte de dar menos cobertura, también absorbe mucho producto. Entonces no queremos desperdiciar esta base en la esponja, así que voy a utilizar esta brocha. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar la base en el centro. Y voy a hacer solamente un lado para ver cómo se ve el lado con la base y el lado sin. Y voy a colocar esto en el centro. Y luego ya yo barro el producto hacia afuera, pero yo quiero concentrar esto en el centro aquí. Y ahí ya lo tengo. El color no me desplauda, como siempre, este es mi color. Y ahora vamos a sacar esta base hacia afuera. Y ahí ya yo tengo difuminada una primera capa súper fina, con muy, muy poco producto. Y como pueden ver, la piel se ve luminosa. Me estoy viendo aquí en el monitor para poder ver exactamente qué ustedes están viendo. Y como pueden ver, la piel se ve luminosa. Todavía el efecto mate no se ve, pero esto puede que se vea más mate según se vaya asentando. Y la cobertura deja ver todavía algunas cositas, pero sí es verdad que unifica muy bien el tono. Y yo creo que voy a dar una segunda capita para ver. Este es el lado, por cierto, sin base. Y este es el lado con la base. Es como una ligera unificación del tono, sobre todo en esta zona de aquí, que yo tengo diferentes tonos. Esta zona de aquí se ve bastante unificada del lado de la base. Y aquí se ve que tengo más oscuridad aquí, un poco más aquí y así. Y eso es lo que hace esta base, unificar con una capa. Entonces voy a aplicar una segunda capita, sobre todo en las zonas donde tengo algo más que cubrir. No en toda la cara, porque, por ejemplo, la frente yo no tengo nada así que tenga que cubrir. Pero en esta zona de aquí, sí. Y ahí es donde voy a concentrar esta segunda capa. Y luego un poquito aquí en los lados de la nariz. Y ahí definitivamente sí ya ha cubierto un poco más. Vemos ahí la diferencia entre este lado, que es el lado sin, y este lado, que es el lado con. No está acentuando para nada mis poritos que están más abiertos en esta zona de aquí. Y la verdad es que la piel se ve hermosa. Todavía no veo el efecto mate, mate, 100% mate. Y estoy feliz con eso, porque ese efecto a mí no me gusta. Pero definitivamente la piel se ve muy, muy bonita. Y el color, aunque es un pelín más cálido de mi piel, porque mi piel está súper, súper neutra. Como tirando con un toque amarillo, es como oliva. Y este no es el tono exacto, pero es el tono exacto que a mí me gustaría tener. Pero la verdad es que me unifica bastante bien con el color de la piel, del cuerpo, con la cara. Y voy a aplicarla en el otro lado. Y así ya vemos el efecto completo. Y ahí ya tengo la base aplicada. La verdad es que unifica bastante el tono. Esta es mucho más ligera que la Double Wear Light. Mucho más. Porque esta base es totalmente líquida. Y yo me puedo tocar la cara y no siento producto. Todavía el producto se está fijando. Pero aún así no tiene nada de pegajoso. Cero efecto pegajoso en la piel. Sí se siente como si te hubieras rociado con un mist. Y tienes la piel como humectada. Eso es lo que se siente. Pero no se siente pegajosa. Y el efecto mate yo no lo estoy viendo. Definitivamente no. Luego lo vamos a ver en luz natural. Porque puede ser que las luces, el Ring Light sobre todo esté acentuando la luminosidad. Pero desde luego yo he probado bases mate delante del Ring Light. Y se ven mates. Esto no llega a ser mate. Y yo desde ya les puedo decir que esta base para las pieles maduras, para las pieles secas, para las que les gusta un acabado 100% natural. Esta base es para ustedes. Definitivamente. Entonces, yo voy a hacer el resto de mi maquillaje. Le voy a dar tiempo a esto que se fije. Y volvemos a ver qué tal. Y ya está. No he aplicado polvo en la cara. Solamente donde aplique el corrector. Y así es como se ve la base. La base yo definitivamente diría que no es un acabado mate, mate tradicional. Ni siquiera como el de la Double Wear. Que aunque en la reformulación la dejaron menos mate, sigue siendo mate. Esta no es un acabado mate propiamente dicho. Es un mate que se ve extremadamente natural. Después que esta base se fijó, sí puedo decir que esto no se siente en la cara. No se siente para nada. La piel se ve muy bonita. Se ve luminosa, pero no glowy de, ¿qué te pusiste que estás tan glowy? No. Es natural. Es como, si yo no tuviera todo este maquillaje puesto, podría decir que no tengo base. Y la gente me creería. La gente me creería. Entonces, me gusta mucho el acabado. Me parece muy bonito. Lo que veo, por lo menos aquí en el monitor, se ve muy bonito. Se ve muy natural. Y el color también lo veo espectacular. Entonces, yo tengo hoy una comida. Voy a salir, voy a usar mascarilla, la voy a quitar, me la voy a poner unas cuantas veces. Tengo que ir con Esteban también luego a hacer unas compras. Entonces, voy a tener un día, digamos que de muchas entradas y salidas. Entonces, es un buen día. Además de que hace un calor de justicia aquí en República Dominicana hoy. Es un buen día para probar una base y ver si es verdad que esto aguanta. Entonces, les voy a hacer un único update al final y les muestro así cómo se ve. Pero antes, les voy a poner un clipcito de cómo se ve la base en luz natural y natural, sin el green light ni nada, para que ustedes juzguen por ustedes mismos. Hola, ¿qué tal? Han pasado ocho horas desde que me apliqué la base y esto es lo que tenemos. Hoy ha hecho un calor terrible, una humedad brutal de tener que estar pasándome servilletas para quitarme el sudor. Y la verdad es que esto de si esta base es a prueba de humedad y de sudor, hoy lo puse a prueba. Y tengo que decir que estoy impresionada. Para hacer una base tan ligera, con una cobertura, digamos, que va de ligera a media, yo diría que ha aguantado bastante bien. Yo no veo que se haya ido la base en ninguna parte así como de forma que se note demasiado. Quizá aquí se nota un poco más, pero esto es más, me parece a mí, del bronzer, que se nota aquí. Y también es la marca de la cinta de la mascarilla, pero ahí vieron cómo se difuminó. Es más el bronzer que se hizo la raya ahí. Pero lo que es la base, yo la veo que está bastante bien. Incluso en la nariz, que es donde a mí, con el roce de la mascarilla, se me va la base más rápidamente, veo que todavía está. Tengo esta parte un poco brillosa, pero eso es normal, sobre todo en un día tan caluroso como el de hoy. Y la verdad es que he aguantado bastante bien, bastante bien. Sobre todo porque, como es una base tan ligerita, tan líquida, mi impresión era que se iba a ir desvaneciendo poco a poco y no iba a quedar absolutamente nada al final de la tarde, pero no es así. Estoy realmente impresionada. En cuanto a la diferencia entre esta base de aquí, que es la Double Wear Light, tengo que decir que esta es mucho más ligera, la sensación es mucho más ligera, es más líquida. Y la cobertura está ahí, ahí, es parecida. Por eso yo les digo que con esta base, yo creo que Estilo de Busca reemplazar esta, pero esta, la verdad es que es una muy buena base, lo único que no es tan ligera como esta. Esta es como un intermedio entre esta y la Double Wear regular. Y luego, la Water Fresh, que ellos la sacaron, y yo les hice un review una vez de esa base que no fue muy positivo, esa base la descontinuaron porque la verdad es que no salió bien, no salió nada bien. Y esa era igual de ligera casi que esta, pero no se veía bien en la piel, no se veía natural, se veía muy brillosa, no la consiguieron bien. Pero esta, tengo que decir que sí. Esta me ha sorprendido. No tenía esperanzas de que iba a aguantar tan bien en un día extremo como este. En un día normal, yo diría que esto va a aguantar de maravilla, de maravilla. No me ha causado brillos en exceso, incluso en mi zona más grasa. Y por lo que yo estoy viendo aquí en el monitor, que me estoy viendo bastante grande, o sea, ha sufrido más el corrector que la base, definitivamente. Porque lo que es la base, yo la veo bastante bien. Voy a recomendar esta base, sí, con los ojos cerrados, para pieles maduras, para pieles secas, para pieles normales, que quieren una cobertura ligera, una base que no se sienta en la cara, incluso para pieles grasas, con una buena capita de polvo, porque recuerden que yo tampoco puse mucho polvo porque quería ver cómo funcionaba esta base. Y yo no puse primer tampoco, que si tienen la necesidad de usar primer, con un primer y una capa de polvo encima, esto puede aguantar divinamente. Yo no uso primer normalmente, por eso no use primer hoy tampoco. Y además, yo los reviews de base no los hago con primer, porque eso es como ayudar una base. Quieres probar cómo se ve la base por sí sola, y si le pones el primer, pues ya le estás ayudando. Entonces, por eso nunca uso primer en mis reviews. Y también les recomendaría para las que encuentran que la Dumble Wear regular es demasiado mate o pesada para ustedes. En mi caso no es así, yo amo esa base también, pero esta definitivamente es una opción mucho más ligera, y mucho más, digamos, natural en cuanto a acabado. Pero la voy a recomendar eso. Es una base hermosísima, la selección de tonos está muy bien. Yo creo que es una base de esas que puedes usar a lo largo de todo el año, en primavera, verano, otoño, invierno. Me encantó, estoy muy contenta, voy a seguir utilizándola, y si veo algún cambio, pues ya les iré dando algún update por Instagram. Y hasta aquí llega el review de hoy, nos vamos a ver en un próximo video, y mientras tanto estamos en Instagram. Les quiero un montón, un súper beso. ¡Chau!